Tiene más vidas que un gato Ha recorrido más estaciones que el metro de Seúl Y ni el muro de Trump la detiene ¡Las locuras de mi bonita! El único programa de espectáculos que nadie quiere ¡Sólo tú! ¡Con ustedes! ¿Cómo se llama esta doña? ¡Ibeth! ¡Ibeth Hernández! Ah, sí, gracias ¡Ibeth Hernández! Si me tenías ¿Por qué cruzaste la frontera de otro cuerpo? ¡Ay! ¿Se desarrugó el oxipusión? Bueno, al rato voy a hablar del concierto de mi hija de Lucero Pero antes, permítanme No, mandarles muchos besos Gracias por acompañarme una vez más en este podcast Las locuras de Vigorilda Que como saben, subimos todos los días De lunes a viernes aquí en YouTube De lunes a jueves es un podcast inédito Y el viernes es un resumen de todo lo que pasó en la semana Porque ya me di cuenta que algunos Como que todavía no se percatan Que los Facebook Live que hago Los viernes es un resumen de lo que pasa en la semana Y las últimas noticias del día Aclaración pertinente Porque hay mucho despistado en este podcast Bueno, al rato hablamos de Si me tenías ¿Por qué cruzaste la frontera de otro cuerpo? ¿Por qué le cambiaste a este podcast y no lo escuchas? Si me tenías Pues mientras en Estados Unidos A nivel general Se anuló el acuerdo Roe vs Wade Que legalizó el aborto en 1973 Lizzo Esta excelente cantante Que además es un icono de los derechos humanos Es una mujer Que ha sabido Defender su esencia sin importarle nada No le importó ser afroamericana No le importó tener mucho exceso de peso Ella se comporta sensual Es segura de sí misma Y además por lo que veo es una tipaza Porque cada que hay algo en lo que ella cree Echa la mano Por ejemplo Ella está convencida Que hay personas que tienen derecho a abortar Por las circunstancias en las que fueron embarazadas Y no critica No juzga Por el contrario Ofreció 500 mil dólares de su bolsillo Así de su bolsa De unos conciertos que va a estar haciendo Va a dar 500 mil dólares Para una organización que defiende el derecho de la mujer a abortar Y convenció a la empresa Que la está representando A nivel internacional Me refiero a los conciertos Que es una de las más importantes del mundo Que es Live Nation Bueno, la convenció A ver, yo pongo 500 mil dólares Y tú pones otros 500 mil ¿Cómo la ves? Y la empresa Live Nation dijo Va, tú los pones Yo también los pongo Así que van a dar un millón de dólares Para, no sé si es una o varias fundaciones Hablan de una Pero a lo mejor a la larga Son varias fundaciones O varias organizaciones Que ayudan a las mujeres Que quieren Pues De plano buscar Una salida Que para ellas Es la más adecuada Y yo no voy a juzgar Cada quien Pensamos diferente en este tema Que es un tema sumamente delicado El del aborto Yo sé que muchas van a criticar a Lizzo Pero hay otros que van a decir Gracias por darnos la mano A las que no tenemos la posibilidad Uno de los argumentos que ella sostiene Es que Justo las afroamericanas Son las que menos ayudan Tenido a lo largo de los años Cuando salen embarazadas Y no necesariamente De una pareja a la que aman Sino en condiciones Que ya de por sí Son muy fuertes para la mujer Así que Este es el detalle De Lizzo Esto se va a poner feo Pensarán los que son muy mochos ¿No? Esto se va a poner feo Los que son muy muy mochos Van a decir No, ¿cómo es posible Que haya alguien Que se dedique a eso Cuando en realidad Deberían estarlo defendiendo? Cada cabeza es un mundo aparte Y cada historia Es totalmente distinta Obviamente los que somos católicos Estamos en contra del aborto O no creemos Que tengas que abortar Pero yo siempre he dicho Que hay muchas Muchas Digamos No opciones Sería Hay muchos casos Diversos No es lo mismo Una chava Que anda en el Reven Que se van Todos los fines de semana Se mete con diferentes tipos Y sale embarazada A una jovencita De 10 11 años Que la violan Y no dicen nada Por miedo Y sale embarazada Son casos muy distintos Y así nos podemos seguir ¿No? O un papá que viola A una hija Y la hija sale embarazada O sea Hay casos muy Muy difíciles Y no vamos a discutir Pueden comentar ahí en el chat Lo que ustedes quieran Ya saben que es totalmente libre Pero son tópicos Creo yo Muy escabrosos Que no tenemos derecho A juzgar A las personas Porque no sabemos La historia que hay detrás Por ejemplo Si yo te digo Que Sharon Stone Tuvo 9 abortos ¿Qué es lo primero Que piensas? ¡Eh! De cuántos amantes ¿No? ¿Qué le pasa? Esta tipa va a estar En el infierno Pero si luego Les La información completa O escuchas La información completa Y te enteras Que fueron abortos espontáneos O sea Ella no los buscó Entonces Ya la reacción Es totalmente diferente ¿No? ¡Santa Virgen! ¡El metro! ¡El piso! ¡Mirálogas! O sea Dices ¡Wow! ¡Qué mala onda! O sea 9 abortos espontáneos Híjole Superar eso Salir de esa De esa situación emocional Tan difícil Y física Debe ser Sumamente Desgastante Y yo creo que Pasan años Para que más o menos Te sientas bien Ella Tiene una enfermedad Autoinmune No sé cuál sea Y las enfermedades Autoinmunes Por ejemplo Puede ser la tiroides O sea Por ejemplo Esto del gluten El celiaquismo También es una enfermedad Autoinmune No vayan a pensar No vayan a pensar Que tiene que ver Necesariamente Porque sé que Algunos oyen Autoinmune Y piensan En Sida No necesariamente O sea Hay muchas enfermedades Autoinmunes En las que tu propio cuerpo Te está lesionando ¿No? Te está atacando Muchas Más de las que nos imaginamos Bueno Ella aparte de tener Una enfermedad Autoinmune Desde hace muchos años Tiene endometriosis Y eso le impedía Embarazarse O sea Embarazaba Y luego venía Lo que ya les conté Que inmediatamente Bueno No sé en cuánto tiempo Supongo que varío Algunos a lo mejor Eran a los días Otros a las semanas Otros a los meses No sé exactamente Pero Sea como sea El hecho de querer ser madre Y no poder Porque tu propio cuerpo Rechaza A tu bebé Debe ser una de las cosas Más tristes Que enfrenta una mujer Y ella Precisamente Porque Lo ha vivido Dijo A ver Yo defiendo mucho A las mujeres Que pasan por una situación así Porque aunque ella No buscó los abortos Entiende Lo que significa Que Sigue con tu vida A veces te quedas Atorada en esa situación A veces no hay manera No hay manera Y ¿Qué pasa? Pues Te juzgan Mucha gente Ni siquiera se detiene A saber Qué fue lo que pasó Si eres tú La que lo originó Si en realidad Es tu cuerpo Que lo está Rechazando No sabe La gente Muchas veces No sabe O no sabemos Y opinamos muy fácilmente De cosas Que son delicadísimas Y me incluyo Sobre todo Porque somos periodistas De repente Pues opinamos De una situación En base a lo que leemos Y no has hablado Con esa persona No conoces Las características La forma de ser La vida Que ha tenido Esas personas Por esa razón Me parece Que Lo que hace Sharon Stone Es muy importante De compartir Esta experiencia No es poca cosa Ni física Ni emocionalmente Pero nos hace Sentir que es algo Que debemos soportar Solas Y en secreto Con una especie De sensación De fracaso En lugar de recibir Por lo menos Compasión Empatía Y la sanación Que tanto necesitamos Ya ven Ya ven Que cada que a veces Un mundo aparte Tú lo que quieres Es apapacho Y muchos hasta te dicen No digas nada No vais a decir nada Oye pero espérame Fue un aborto Que yo no propicie Mi cuerpo Sí pero tú Mírame ¿Para qué no te juzguen? Mejor no le cuentes Nada a la gente Así déjalo ¿No? Dices espérame tantito Lo único que estás Originando con eso Es que la persona Se sienta más mal Si no hizo nada ¿Por qué no lo puede contar? Nada malo ¿Por qué no lo puede contar? ¿Por qué no dejas Que abra su corazón? ¿Por qué le dices No, no, tú cállate No digas nada No te vayan a juzgar Son cosas muy fuertes Muy muy fuertes Y seguramente Ustedes ya saben A estas alturas del partido Que falleció La abuelita de Laura Zapata Doña Eva Monge Ella falleció A los 104 años de edad Y obviamente Hay una mezcla De sentimientos En Laura Zapata ¿Por qué? Porque prácticamente Fue su mamá Laura Zapata Es hija del primer matrimonio De la mamá de Thalía Y aparentemente Yo no sé muy bien La historia Creo que no han hablado Así a fondo Y si han hablado a fondo A mí no me ha tocado Ver esa entrevista Exactamente ¿Qué pasó? Como para que la mamá Cuando reinició su vida O reinició Rehizo su vida Con el papá de Thalía ¿Mandó a volar a Laura Zapata? ¿Por qué la mandó con la abuela? ¿O no la mandó con la abuela? ¿O qué pasó? Para que Una Porque estaba chiquita La mandaran con la abuela Que se convirtió Doña Eva Monge Se convirtió en la mamá Realmente en la mamá Convivió más con su abuela Que con su madre La comprendía más su abuela Que su madre Y de hecho Tenía una mezcla De sentimientos Porque por un lado Obviamente Pues es el amor De su vida ¿No? Su abuelita Es el amor de su vida La mujer que más la quiso Y la mujer que más la apoyó Pero por el otro lado Desde hace ya varios años Doña Eva estaba sufriendo mucho Y cuando estuvo en aquella casa ¿Se acuerdan? Donde le hicieron llagas Porque no la movían Bueno, no la hicieron Se le hicieron llagas en el cuerpo Porque casi no la movían Y eran unos verdaderos agujeros Laura dice que desde ahí Su salud fue Obviamente hacia abajo También hay que decir Que Independientemente del cuidado Que pudo tener en esta casa 104 años de edad Es mucho tiempo Son muchos años Y obviamente El cuerpo no reacciona igual Les decía que tuvo una mezcla De sentimientos Porque por un lado Siente que Que ya Se liberó Que ya no va a sufrir Y por la otra parte Por supuesto que La va a extrañar Y la va a extrañar muchísimo Eso es evidente Que la va a extrañar mucho Porque Era su gran Gran apoyo Digo, hay personas Yo creo que todos Hemos sentido en algún momento De la vida Que tu mundo completo Es o tu papá O tu mamá O tu hermano Con el que mejor te llevabas Tu hermana Tu mejor amiga Tu novio Tu novia En algún momento de la vida No sé tú Que me estás escuchando Y que además estás chateando En este momento Si has tenido alguien así Alguien que sientas Que si se muere esa persona Tú te vas a querer morir Porque no vas a poder Seguir adelante ¿Te ha pasado? ¿Has sentido eso? Compártelo aquí Con nosotros ¿No? Como hay gente compartida Como Camil Vázquez La abogada Que se ganó Al mundo Bueno Por lo menos La atención del mundo Cuando llegó A la defensa De Johnny De Después de Pues tener una defensa Yo diría Sin ser abogada Como que muy Pues muy tibia ¿No? Y llega esta mujer Y pum 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 Tortillas papas Vas O sea confrontando Totalmente a Amber Heard Y arrinconándola Por eso se hizo muy famosa Camil Vázquez Algunos seguramente pensaron No esta mujer va a ser Bastante más Que Vigorilda Pero ya mostró Su parte humana Ella iba en un vuelo Con su guardaespaldas Y pasa un señor Por alguna razón Se desmaya Y se pega Y se queda inconsciente En pleno vuelo Toda la gente Auxilio Ayuda 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 Y Camil Se levanta de su asiento Le habla Bueno Ve al señor Le habla a su cuñado Yo supongo que mi permiso pidió A su cuñado Que es doctor Y le empieza a decir al cuñado Oye ¿Qué hago? Pasó esto Entonces el cuñado Le dijo A ver Vamos a tener que descartar Si se trata De alguna situación Del corazón O del cerebro Entonces le empezó a hacer A decir ciertas cosas A ver Haz esto Haz aquello Ve si tiene esto así Ve si tiene esto allá Y ella empezó Fue la primera De todo el vuelo De todo el avión De todos los que iban En el vuelo Que empezó a tratar De ayudar al señor Hasta que finalmente Llegó un doctor Que iba también en el vuelo Y que le dijo Eres mi heroína No sé qué Y ya La dejó trabajar Pero Pues yo creo que Después de este detalle Camil Vázquez Es una mujer Que si tiene No sé si tiene novio O esposo Pero Seguramente es una mujer Que hace sentir Muy seguros A los que están a su lado No sé si tenga hijos Por ejemplo Pero debe ser la típica Que en lugar de entrar En pánico Gritar Y desmayarse Pues te calma Así llega gente ¿No? Que de repente Es que fíjate Que me corrieron Y yo no tengo dinero Y tengo que pagar el seguro La próxima semana Y además Tengo que asegurar mi carro Y llega alguien Y no manches Man Te quema la onda Y por qué te corrieron Y el chisme Pero luego llega otra amiga O llega otro ser humano Y te dice A ver A ver Respira A ver ¿Otra vez? Ok ¿Quieres tomar un poquito de agua? Ay sí Gracias Ok ¿Toma? ¿Ya estás más tranquila? Sí ¿Qué pasó? No pues fíjate Que vale Y vale Entonces me corrieron Pero tú eres muy joven Eres muy talentosa Te van a llover trabajo Te van a llover ofertas A lo mejor este Ya era un ciclo Y te empiezan a calmar ¿No? En cambio hay otros Que parece que Le meten al acelerador Y le prenden fuego A la hoguera Y te prendes Muchísimo más ¿No les ha pasado eso? Hay quien te calma Y hay quien te alborota Hay quien te Te tranquiliza Y hay quien te preocupa Casi casi Le sacas la vuelta ¿No? A lo que yo No le puedo sacar la vuelta Es este pequeño Corte comercial La ladrona emulsionante Creativa presenta Masculinos De Jimena Escalante Una coproducción Con la Compañía Nacional De Teatro Y Cultura UDG A través de la Coordinación De Artes Escénicas 1, 2, 8 y 9 de julio En la Sala 3 Del Conjunto Santander Dirección Beto Ruiz Boletos en taquilla Y en conjuntosantander.com Por primera vez Juntos en nuestro país Máximas figuras Del flamenco actual José Maya Y Nino de los Reyes Junto con Triana Maciel Y Alejandra Hernández Presentan Ralex Flamenco Único Potente 9 de julio Conjunto Santander Oigan, ya no vean Tanto fútbol americano Ya no vean Tanto festejo De los jugadores De fútbol soccer Porque tú ves que Anotan gol Y todos los demás jugadores Se les dejan ir encima, ¿no? Por atrás Por arriba Los jalonean Los tumban al suelo Se van prácticamente A los hombros Y a los otros Los ves con la euforia Y la adrenalina Como si nada Seguramente Ya cuando llegan A bañarse Están todos adoloridos Precisamente Por este tipo de escuela En la que Todo mundo Hace cosas que ve Luego hay chavas Hay admiradoras Que no miden Las consecuencias De sus actos Le acaba de ocurrir A Fer de Mana Hace unos días El fin de semana Para ser concreta Estaban actuando En el Kia Forum Y una chava Que dejaron pasar ellos Seguramente dijo A ver, ¿quién va? Vamos a pasar a una muchacha Porque esa parte no se ve Vamos a pasar a una muchacha Que va A ver, ella Y entonces la dejan pasar Sube La escalinata Y uno pensaría Si ya te dejó pasar Si los de seguridad Te abrieron el camino No te están persiguiendo Pues lo lógico Lo educado Lo decente Lo propio Pues sería O hubiera sido Que la chava llegara Y dijera Hola Fer Y le dieron un abrazo Normal Mucho gusto Ay, te adoro O por lo menos Digo Cuando menos Un Ay, te amo ¿No? Hasta ahí Pero la chava Le llega corriendo Y luego le salta Y lo jalonea Y lo jalonea Bueno, lo tumbó Prácticamente Así Prácticamente Lo tacleó Así como se la estoy diciendo Prácticamente lo tacleó Cayeron los dos al suelo Yo dije Este hombre No se va a levantar No solo hoy No se va a levantar Mañana Si me van a taclar Avísenme Para pararme de otra forma Para por lo menos Poner un pie delante Otro atrás Y medio inclinarme ¿No? O flexionar las rodillas Para que no me lastimes La columna En ese tipo de detalles En ese tipo de detalles Le puedes fregar Para el resto de su vida La columna De una persona O sea No sean tan imprudentes Piensen en los demás Aparte La que se subió Tampoco era Thalía ¿No? O sea No era una chava Súper delgada Y todavía Lo jalonea Y si lo agarras Mal parado De verdad Lo puedes dejar Con una lesión En la columna vertebral De por vida Hasta eso Se levantó Digamos que hasta Ágilmente Fer Aunque en la cara Más que verle La actitud de Señoras y señores ¡Aaah! ¿No? De Tarzán Yo sí alcancé a ver Una cara más bien Como de Así se le dio Yo como de ¡No, no! Porque empezó A cojear un poquitito Tampoco les voy a decir ¡Ah! ¡Qué bárbaro! Lo dejaron Un cucho ¡Te pasas, Nico! ¡Te pasas! ¡Te pasas! ¡Te pasas tú también, Nico! ¡Te pasas tú que te le encimas a los artistas Y que los babeas Y que ahorita en tiempos de COVID Ya no Bueno, no respetas ni la distancia ¡Te pasas, Nico! ¡Te pasas! Y los que se pasaron Para algunos Y otros lo aplaudieron Son unos argentinos Son unos comentaristas argentinos Que hace como cuatro días Se burlaron de López Obrador No les voy a decir yo Qué dijeron Mejor escúchenlo ustedes Este López Obrador También blanquea En el caso de AMLO Mirá vos qué paradoja Porque él era El que denunciaba La corrupción Del PRI mexicano De todo La casta La casta mexicana Claro Y que iba a vender el avión Y que viajaba en avión comercial ¿Te acordás? Un personaje Muy pintoresco De López Obrador Bueno Le está fallando un poco el coco Me parece al presidente Me parece Está un poquito lento Me parece que el agua No le llega al tanque O lo están medicando mal Sí Y el agua que le llega Está media podrida ¿No? No sé ¿No es cierto? Cámbienle la pastilla Porque no le está Haciendo bien Dios mío Dios mío Pero por lo menos Blanquea Viejo Debe ser la pastilla Debe ser la pastilla de la verdad O sea Es que le deben estar dando La pastilla de la verdad Exactamente Exactamente Tomate esta pastillita Y larga todo Exactamente Bueno El tema es que es un laxante Por la boca el tipo Sí Tal cual ¿No? Tal cual Ya vieron que no somos los únicos A los que hablamos de ese tema Ya vieron que es la percepción internacional Que en otras condiciones Diría que coraje Porque estos estúpidos Se pueden hablar de mi presidente Pero en este caso en particular No me queda otra más que decir Es lo que pensamos Millones de personas en este país Millones No sé cuántos millones Pero millones Es lo que pensamos Y de hecho Hablando de este tema Así rapidito Ya tenía Mucho tiempo Que no hablaba Del tío de algunos de ustedes Del sensei de otros Pero Bueno Salió un artículo Que compartí ayer en Facebook Donde se demuestra que Morena Sí es el cambio Pero de número de cuentas Antes las cuentas iban para los del PRI O para los del PAN Y ahora las cuentas van para los de Morena Porque se descubrió Que entre el 2019 y el 2020 Que ya estaba López Obrador Y ya estaba Morena en el poder En el poder, perdón Pues Cobraron más de 4 mil personas Más de 4 mil personas O funcionarios que trabajaban en la SEP O sea, cobraron Ajá Sí trabajaban La bronca es que ya están muertos Entonces imagínate que ya muertos Iban a cobrar Fíjate que maravilla Muertos cobraban Ahora entiendo yo Por qué razón En las votaciones También dijo Lorenzo Córdoba Que descubrieron a muchos muertos Que votaban Pues ahí están Los mismos muertos Que cobran 156 Que cobraron 156 Millones Millones de pesos Esos más de 4 mil muertos Que cobraron 156 millones de pesos Pues son también Supongo 4 mil 3 mil 2 mil No sé exactamente el número Los mismos muertitos Que van a votar Pero este es el cambio ¿Verdad? No, y ahí no queda la cosa Mientras en Argentina Se burlan del presidente Porque ellos están al tanto De que realmente tiene Su gobierno tiene mucho Mucho Que ocultar Y da mucho que desear En Estados Unidos Hicieron una investigación A fondo Donde descubrieron Y esta es una tristísima noticia Para México en general Muy triste Y muy dura Descubrieron Que En México Es que no puedo Ni decirla En México De los 32 estados Hay 29 29 Donde domina El narco Diferentes cárteles ¿No? En algunos es Un cártel Que no voy a decir nombres En otro es Un cártel Contra otro Que es donde Muchas veces Hay más violencia Porque se quieren adueñar De la plaza Y entonces La disputan Entre dos cárteles Y Pues Imagínate Un país Donde son 32 estados Y 29 Están copados Por el narcotráfico No Si tenemos Una imagen Internacional Literal Como la Colombia De los 80's Como la Colombia De los 80's Pero aquí Súmale Aparte de todo Un gobierno Que no sabe Diferenciar La gimnasia De la magnesia Ese es el gran problema En el que estamos Involucrados El gran 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 problema Y Cristian Nodal Que no puede uno Dejar de hablar Todas las semanas De él Pues Se puso Si no a llorar Si se le vio Como actitud De que quería Ahora si que Si hubiera estado ahí Algún mexicano Seguramente le hubiera Gritado aquello de Quiere llorar Quiere llorar Quiere llorar ¿Por qué? Bueno Porque Parece que no Aguanta Toda la carrilla Todos los memes Y todos los ataques Del público En general Y de los medios De comunicación En particular Bueno bueno Pero vamos por partes Primero Cuando ataca A la gente Que lo critica O que se burla De su apariencia O de las cosas Que le ocurren ¿No? ¡Chingen a su madre culeros! Yo no les debo nada Yo no les debo nada A nadie A mi público Se lo debo A mis fans Se lo debo ¿Qué obo? ¿Qué obo? ¿Qué obo? ¿Eh? ¡Me estás subiendo inútil! A ver, a ver, a ver Pero ¿Por qué inútil? Yo Bueno Yo he opinado Opinado Yo no me he burlado Yo nada más dije que En su último look Parecía el avispón verde Y sí parece el avispón verde ¿Será que eso le molestó? Bueno, no sé si me las esté contando Pero yo he sido bastante decente con él Es más, lo he defendido En mi columna del viernes Les dije que es un Que es un gran Gran compositor Que me gustan dos de las últimas rolas Que ha sacado Digo, ¿pa' qué? Que sí le van a ir con el chisme Y le digan la versión completa ¿Eh? No nada más de Ay, de repente sí dijo que era ese avispón verde Que a mí no me guste que se tatúe Órale, pero yo no me meto con él a nivel burla No debe ser nada fácil ser el centro de atención Al principio debe sentir muy rico, ¿no? Que todo mundo hable de ellos Pero ya cuando no pueden salir a ningún lado Sin que se burlen o les griten cosas Yo creo que no hay pellejo que aguante Piel que aguante Tanta, tanta agresión Todos los días Por eso a ratos Pues mezcla la gimnasia con la magnesia Y en los conciertos En lugar de dedicarse a cantar Y a sacar lo mejor de sí mismo Pues ya está siendo como recurrente Que saque las broncas existenciales Que trae atravesadas A este público tan bello que tengo hoy ¿Entienden? Y no es justo Que medios Que nomás por sacar dinero Hablen mierda de mí Yo no soy un ser humano mierda O sea Tengo un suicio de ser bueno Como todos ustedes Con el cerro de ese video Yo solamente interpreto mi letra Sin mi música Se lo repito Yo no soy un buen ejemplo de ser humano ¿Entienden? Tengo 23 años La diferencia es Que lo mío Todo el mundo toma video Toma foto Y ustedes no le toman foto Ni vida Cuando están actuando Como ser humano Todo el tiempo ¿Entienden? Falta empatía En este mundo Y discúlpame Necesitaba usar Este momento Bueno ahí está Le urge a este chavo Lo he dicho varias veces Y lo seguiré diciendo Le urge ayuda psicológica Y no porque esté loco Y no porque esté mal De sus capacidades No, no, no Necesita desahogarse Trae mucho cargando Y si no va a explotar Necesita sacar eso Que lo está Prácticamente Asfixiando Por primera vez Y cultura UDG A través de la coordinación De artes escénicas 1, 2, 8 y 9 de julio En la sala 3 del Conjunto Santander Dirección Beto Ruiz Boletos en taquilla Y en conjuntosantander.com Y ahora nos vamos En tiempos de YouTube Cualquiera puede rescatar Imágenes de hace 30 años Sin ningún problema Pero es toda una investigación La que hicieron en este documental De menudo Forever Young Menudo por siempre jóvenes Pero porque este título No tiene que ver con un rollo De mercadotecnia Tiene que ver Básicamente Con el hecho De que Edgardo Descubrió el hilo negro Descubrió el hilo negro Al darse cuenta Que las empresas Los grupos jóvenes De adolescentes Cuando envejecen Es como por ejemplo Timbiriche Pues hay una generación Que va creciendo con ellos Pero hay otra generación Por ejemplo Si tú le dices ahorita A chavitos De 20 De 15 años Ay mira que Timbiriche Seguramente hay algunos Pero la mayoría Te va a decir Timbiriche Ay no es es perrucos ¿Por qué? Porque fueron creciendo Los elementos de Timbiriche Conforme fue creciendo El público De tal forma Que los fans De Timbiriche Ahorita tienen Por lo menos O sea los que Crecieron con ellos Tienen por lo menos 48 o 50 años Entonces ¿Qué pasa? Que lo de Forever Young Fue una puntada Muy inteligente Que tuvo Edgar Que yo debo confesar Que cuando Cuando lo vi Dije Este cuate está loco O sea La gente se enamora Por ejemplo De Ricky Martin O de Charlie Masso Y luego O de René Farreit Y luego O Xavier Que era también De los primeros Que salió Muy guapito Y luego Se los quitas Es una estupidez Yo en su momento Pensaba eso Pero después Te dabas cuenta Que de esa manera Iban creciendo Las fans Y las muy 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 fanáticas Las que de plano Estaban enamoradas De los muchachos Pues aunque cambiaran De integrantes Seguían al grupo Porque ya era Como la marca registrada Y otros Tenían la facultad O la facilidad De enamorarse De nuevos integrantes Aunque no les gustaban Los que estaban antes Que por cierto Al final Creo que chafearon Muchísimo En la selección De los integrantes Llevaban como que Un Como un perfil De la gente Que escogían Y ya los últimos grupos Decías No hombre Parece que escogieron Grupos de la prepa La verdad Pero bueno Esa es otra historia Aquí Una probadita De menudo Forever Young Que puedes ver En HBO Max Vale la pena Darse una voltita Yo no lo he terminado Debo decirlo No lo he terminado Pero lo que he visto Hasta el momento Me ha parecido Bastante interesante Nosotros teníamos Una avenida Paralizada En Nueva York Ese que está hablando Ahorita Es ni más ni menos Que Johnny Lozada Quien tiene mil años Viviendo En Estados Unidos Y ha vivido En México Pero sigue hablando Como muy marcados Los puertorriqueños Aquí está diciendo Ralphie Que si era maravilloso El mundo de menudo Pero que había un precio Que pagar Porque también hablan Por ejemplo De cuando Ralphie Que yo esa parte Honestamente no me acordaba Cuando Ralphie En un programa De Cristina Los invitaron A Ralphie Y lo invitaron También a Edgardo Y llega un momento En el que Ralphie Con unos pantalonsotes Le dice Si tú me golpeaste A mí Y lo confronta Y por primera vez Porque yo conocí A Edgardo Desde el principio A Edgardo Yo lo conocí Y lo traté varias veces Conmigo Fue encantador Porque encantador Con uno Pero obviamente A los chavitos Jamás me negaron Una entrevista Con menudo Todas las veces Que quise entrevistar A menudo Todas Pero eso habla Por un lado De que hacía muy bien Su trabajo Para nosotros De la prensa Pero que no les daba De respiro A los muchachos Entonces siempre En todas las películas En todos los casos Hay por lo menos Por lo menos Dos partes El que lo ve desde adentro Y el que lo ve desde afuera Por lo menos Esas dos partes Que aquí Pueden ser visibles En la de menudo Forever Young Ahí se hablan De los casos Por ejemplo Ya pasó Para que no me digan Oye ¿Por qué quemaste Esa información? Por ejemplo Cuando Sergio Lo cacharon Con drogas En el aeropuerto Con otro de los integrantes Que ya no te voy a decir más Por si no te acuerdas Cuando se supo De otro Del que abusaron sexualmente De otro más Que andaba en drogas En fin Hablan Sin morbo Desde un punto de vista De investigación De periodismo De lo que pasaba Con los menudo Siempre insisto Te quedas con la sensación De que falta Algo más Pero Pero Está bastante interesante Dicen Nadie de nosotros Estaba preparado Esto lo dice Ralf Nadie de nosotros Estábamos preparados Para lo que iba a venir No les importábamos O sea Nosotros nos sentíamos Muy vulnerables Porque en realidad Nosotros no les importábamos A ellos como personas Aquí está contando Ash Desde los últimos Del 91 al 95 Que en una ocasión Estaba en una habitación Con esos señores viejos Preguntándome directamente Si quería tener sexo Angelo por ejemplo Narra el momento En el que Durante días Traía un dolor Muy muy intenso Y Edgardo le decía Que era un llorón Prácticamente Que de todo se quejaba Que adelante Anda le vete a ensayar Y en un show De plano Se tuvo que salir Y empezó a vomitar sangre Y terminó En el hospital Si hubiera llegado Horas después Dijeron los doctores Que no lo hubiera Platicado Bueno pues ahí está Se los recomiendo Sobre todo A los que son fans De menudo Van a Remover Muchos recuerdos Muchos recuerdos Porque si está interesante Esta serie Insisto en que van a decir Es que les faltó esto Aquello Yo no la he terminado No puedo hablar totalmente Porque les digo Que apenas he visto Dos capítulos Pero está interesante Vale la pena A lo mejor ya me faltan Cinco minutos Y termina Pero el punto es que Si eres fan de menudo Tienes que verla Si no eres fan Pero quieres saber Un poco Qué fue lo que pasó Realmente Creo que es una buena Oportunidad De que recuerdes O por lo menos Te informes De los entretelones De los cuales No te enteraste En su oportunidad Y en el caso De la cantante Que muchos de nosotros No conocíamos Irma Lidia A quien asesinaron En un restaurante En el Suntory De la Colonia del Valle Su esposo Que prácticamente No más Le iba a decir Le triplicaba la edad Pero no Más de la triplicada De edad De este hombre Bueno pues Salió este señor Con que no Yo no fui el que la mató Evidentemente Lo vieron entrar Al restaurante Llegar hasta Hasta la mesa Y matarla Y ahora sale Con que él no fue Aquí Vienen otros Entretelones Porque Según Según Algunos Que han declarado Este señor Jesús Ahora es Jesús N Tiene Nexos con Hertzman El fiscal de la república Y por esa razón Dicen que lo van A proteger Porque a las pocas horas Ya no encontraban La pistola Casualmente Por ahí Alguien escribió Que no encontraban La pistola Entonces dicen Claro A este cuate Le van a dar Un tratamiento especial Porque como es Conocido a Hertzmanero Si no lo sacan Si no lo protegen Entonces este Seguramente Le sabe algunas Movidas a Hertzmanero Y va a abrir la boca Aunque no tenga que ver Concretamente Con el asesinato De Irma Lidia Un rollo que suena Como a película De terror Y que me parece Como exagerado Pero que Si te atreves A decir algo así Es porque Probablemente Algo Hay de fondo Por lo pronto El señor Dice que Él no la mató Que poca madre Que poca madre Que poca madre Bueno No hay que juzgarlo A lo mejor Como él dice Se acercó Y casualmente Como en las películas Norteamericanas Y europeas Él estaba Platicando con ella Cuando exactamente En el momento Que levanta el brazo Por abajito Caen las balas ¿No? O llegan las balas Y matan A la que fuera su mujer Yo creo que es Clarísimo Si es que realmente Dijeron Entró Y la mató Pues porque La gente vio Cuando la mató Aunque también Hay que decirlo Hay ocasiones Que Tú ves algo Que crees que viste Cuando en realidad No lo viste Estas famosas Ilusiones ópticas Entonces Vamos a esperar La investigación Si salen con que No encontraron la pistola Entonces sí Ahí Hay gato encerrado En serio Si me temías Ay ¿Les gusta Mijares? Porque cruzaste La frontera De otro cuerpo Bueno pues El concierto De Mijares Y Lucero Que fue Ustedes no están Para saberlo Pero yo sí estoy Para presumirlo Fue mi primer salida A un concierto Ah no me dé a ronca Espero que no sabore eso Mi primer salida A un concierto En época de COVID Iba bastante Debo decirlo Iba No bastante Pero iba preocupadona Porque desafortunadamente Vi que De la gente Que yo Observé El 90% No llevaba cubrebocas El 90% No llevaba cubrebocas Increíble Increíble Cuando estamos En una Híjole En una ola Que viene Con todo En México Ya también Hay alerta Porque se están Triplicando los casos Y aquí Concierto De más o menos 8000 personas 8500 personas Todos O la mayoría Sin cubrebocas Yo ya sabes Hasta la pared Pegada Apartada De todo mundo Con mi cubrebocas Yo no me quité El cubrebocas Desde que salí De mi casa Hasta que regresé A mi casa Para nada Ni agua Tomé Ni café Nada 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 De plano Pero bueno Un concierto bonito No me sorprende Porque yo he visto Lucero sola Y es bastante agradable Algunos dicen Oye pero Que había playback Entre ellos Tú no voy No sé si estés Ahorita Chateando Yo ando Soy honesta Yo no alcancé A ver playback A lo mejor Tú estabas En la segunda Tercera fila Y se nota En el elipsing En el movimiento De los labios Yo estaba En la última fila Y por más Que mi cámara Hiciera un acercamiento Nunca detecté Que estuvieran Haciendo playback Y tengo mis dudas Del playback Porque Mijares En la primera canción Interpretó fatal Nunca en toda mi vida Me he visto a Mijares Que interpretar un tema Como lo interpretó él O sea La garganta Totalmente tronada Además de que Fue evidente Que el micrófono Estaba muy mal ecualizado No tenía tampoco El suficiente volumen Pero Mijares Se nota que está mal De la garganta Y no sé si está pasando Por una enfermedad De garganta De tos De gripe No sé Espero que no sea COVID Sobre todo por Lucero Que estuvieron ahí Conviviendo cercanos Abrazándose y demás Pero no estaba La primera vez que yo no lo veo Al cien por ciento De la garganta A Mijares Y esto aunque sea Un cliché Bueno es un ser humano Y se puede enfermar Sobre todo con los cambios De temperatura Yendo a diferentes ciudades Pues obviamente Te puedes enfermar Conforme pasó el tiempo Se le fue calentando La garganta Y ya cantó mejor Nunca al cien por ciento De Mijares Que conocemos Pero bien Me llamó la atención Que a nosotros Nos dan una escaleta Desde hace Pues que será Unos diez años Más o menos A los periodistas Nos dan una escaleta En no todos los conciertos Pero en la mayoría De los conciertos Te dan lo que se llama El set list O sea la lista de canciones Y como todos los conciertos Son iguales En el noventa por ciento De los artistas Hay muy pocas excepciones Que cambian Los conciertos Siempre he dicho esto Juan Gabriel Era un gran ejemplo De que el concierto Del lunes No tenía nada que ver Con el del martes Y el del martes No tenía nada que ver Con el del miércoles No, él sí cambiaba Todo el orden Y decía Aquí entramos con mariachi Y no, primero acá Entramos con el grupo Luego entran Las chavas que van a bailar Y al siguiente día No, mejor iniciamos ahora Con el grupo Y el mariachi hasta el final Y si tú veías Dos conciertos seguidos De Juan Gabriel Podía darse el caso Que fueran diferentes Totalmente Bueno, no totalmente Porque eran las mismas canciones Pero acomodadas De diferente forma Y a veces dejaba Una canción fuera Y metía alguna otra Pero en todos los demás conciertos O en casi todos los demás conciertos Dime Shakira Alejandro Saz El que me digas En la mayoría Te dan una lista Y ese es el concierto Que presentan A nivel mundial Me refiero por ejemplo A las figuras como Coldplay Y eso Nada más que como Coldplay Pues hace variantes O variaciones Según el país al que va Porque está Metiendo temas locales Pero de ahí en fuera Yo me acuerdo que En uno de los conciertos De Shakira Me dieron la lista De Shakira Y vi la última canción Y dije No, no vaya a ser el diablo Que no sea la última Y sí Efectivamente La última Dos veces que he visto a Shakira Igualito como te daban la lista Entonces en base a esa lista Y todo este rollo Para decirles Que en base a esa lista Mijares dejó fuera Varias canciones Dejó fuera Para empezar Dejaron fuera A la Beba A su hija Había una canción Que cantaban los dos Con la niña O con la jovencita Con Lucerito Lucerito No fue O si fue No cantó Dejaron fuera Baño de Mujeres El breve espacio Vida loca Y para vivir Tengo duda Si ahí les estoy diciendo Alguna de estas cuatro Alguna que sí Hubieran cantado Y que en ese momento Llegó alguien a saludarme Yo me distraje Porque llegó alguien a saludarme Y me distrajo Un buen rato Entonces Bueno, un buen rato Como tres, cuatro minutos A lo mejor ahí Le fallo Y alguien de ustedes Me dice No, Ivete Estás mal Porque sí cantó Por ejemplo La de para vivir Pero Vida loca No la cantó El breve espacio No la cantó Y Baño de Mujeres Seguro No la cantó Donde tengo dudas Es en la de para vivir Pero ¿Por qué las quitó? Es prácticamente un segmento ¿Por qué lo quitó? ¿Se sentía mal? ¿O lo cambió de última hora? ¿Por qué simple y sencillamente No tenía humor De cantar esos temas? No lo sé No lo sé Pero sí Nos rasuraron Los temas que iban a cantar Aquí en Guadalajara De todos modos Fue un concierto muy lindo La interacción entre ellos Es padrísima Se llevan muy muy bien La verdad Muy muy bien Y Lo que sabe cada quien Estos cuates Estos cuates Mijares y Lucero Son un ejemplo De cómo deben separarse Las cosas personales De los negocios Pues me tenían Pero ya no Porque ya me voy Les mando Donde se los quieran acomodar Hasta mañana Pero están, ¿eh? Mañana los espero ¿Y el like? ¿Y la compartida qué? Si no les digo Mucho ojo Si llegaste al final De las locuras De mi morilda ¡Pues felicidades! Ya podrás aguantar La hora nacional ¡Ja, ja, ja!